¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RomainBruedos, hoy, 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 lo que os traigo hoy, lo que os traigo hoy, madre mía. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Bueno, el jugador carioca, ¿no? El brasileño nació el 22 de septiembre de 1976 en Rio de Janeiro. Bueno, considerado por muchos, por mí mismo, ¿vale? También me incluyo como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Jugaba como delantero-centro, era pura velocidad, puro desmarque, pura fuerza y sobre todo, sobre todo, puro gol, ¿vale? Pocos jugadores como Ronaldo, Ronaldo Fenómeno, ¿no? Era así como le llamaba a la gente. Bueno, pues este jugador era imparable, ¿no? Y se ganó ese sobrenombre, ¿no? Fenómeno. No es para menos. Pocos jugadores pueden presumir de hacer lo que él hacía. Ronaldo se forma bajo la batuta de la leyenda del fútbol, Jairzinho. Gracias a él llega al fútbol de primera categoría, tan solo ficha con 17 años por el Cruzeiro, ¿no? Bueno, ya empezamos con 17 años jugando en un equipo como el Cruzeiro y, bueno, con tan solo 16, con la selección brasileña sub-17 marcó 59 goles en 57 partidos, que aún, aún hoy en día mantiene ese récord goleador en la selección sub-17 brasileña. Bueno, claro, eso propicia su fichaje, ¿no? Lógicamente. Bueno, el fútbol europeo estaba muy cerquita. Tanto que en 1994 ficha por el club holandés del PSO Eindhoven, donde marca 42 goles en 46 partidos. Fijaros que más o menos siempre se acerca a esa cifra, ¿no? A prácticamente un gol por partido. Madre mía, qué monstruo este Ronaldo. Bueno, sus dos añitos en Holanda sirvieron para que un peso pesado, como el FC Barcelona, se hiciera con sus servicios. Así, en 1996 jugaría para los Blaugranas con un récord de fichajes, ojo, 2.500 millones de pesetas, ¿no? Que ahora igual, bueno, pues no es mucho, pero en aquellos entonces era una tremenda barbaridad. Bueno, 47 goles en 49 partidos, fue los que marcó el jugador brasileiro, ganando varios títulos para el FC Barcelona. La temporada siguiente se fue al Inter, porque el Inter de Milán, tacatá, puso 4.000 millones de pesetas encima de la mesa. O sea, la cláusula de restricción, ¿vale? Que estaba, bueno, era todo un récord, ¿no? Un récord mundial, ¿no? 4.000 millones de pesetas, una barbaridad. Y el Milán, bueno, pues el Barcelona no puede hacer nada, ¿vale? No puede retener al brasileño tras esa cantidad enorme de dinero que puso el Inter. Y se fue a Italia. En 1997 el brasileño se adapta muy bien al fútbol italiano contra pronósticos, ¿no? Pues la gente decía, ya verás, ya verás en Italia y tal, que no se juega como en España, como en Holanda, como en otros sitios. Es un fútbol más cerrado. Bueno, pues contra todo pronóstico, Ronaldo triunfaba y de qué manera en Italia, ¿no? En sus primeros años. Pero claro, en la temporada 99-2000, sufre una falta en un partido Interleeds, lo que le ocasiona una lesión en la rodilla derecha y lo aleja de los terrenos de juego por 6 meses. Una tremenda, tremenda lesión que lo deja apartado durante 6 meses. Pasado este tiempo, vuelve a lesionarse en su primer partido en la misma rodilla. O sea, se pega 6 meses el tío sin jugar y haciendo los ejercicios que tenga que hacer para estar en forma. Y en su primer partido, catapum, otra vez la misma rodilla, ¿no? La rodilla derecha que le volvía negro, ¿no? Bueno, contra Lazio ocurrió esto mientras encaraba además al portugués Fernando Couto, que fue compañero suyo en el FC Barcelona. Bueno, esto le lleva a estar un año entero sin poder jugar. En el año 2002, después del Mundial de Corea, Ronaldo demostró estar a la altura. Y el Real Madrid se apresuró a ficharlo. Vamos a hacer aquí ese alto, ¿vale? Porque hemos hablado de ese Mundial que es de donde vamos a sacar ese golazo que marca Ronaldo Nazario con esa... Bueno, no es una asistencia, ¿no? Pero bueno, sí, una semi-asistencia de su compañero de equipo, Rivaldo. Y consiguen imponerse a Alemania por dos goles a cero. Yo os muestro, primeramente, os muestro el primer gol. Y acto seguido, mostramos el segundo. En la recepción complicado, no hay falta. Juegue Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo... ¡Gol! ¡Entre Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! Bueno, y por supuesto, después vendría el segundo, que es el que recreo yo. Daros cuenta que el Brasil, al ganar 2-0 este Mundial de Corea y Japón, se convierte en pentacampeona del mundo. O sea, 5 veces habría ganado Brasil este título y 2 de ellas con Ronaldo en sus filas. O sea, aunque... Porque, bueno, el primer Mundial que ganó en Estados Unidos 94, lo que ocurre es que Ronaldo fue convocado con 17 añitos, ¿vale? Para jugar... Lo que pasa es que no disputó ningún partido. Pero bueno, el título se lo adjudica igual, ¿vale? Simplemente por ir como reina. Igual, igual. Bueno, pues atentos porque os muestro primero el gol real, ¿vale? Y después el gol recreado por mí, ¿vale? Como tal y como me pedisteis en los comentarios la vez pasada que lo hiciera así. Bueno, pues así lo hacemos de esta forma y después mostraré la comparativa, ¿vale? Cleverson hacia adentro. Cleverson por abajo para Rivaldo. Ronaldo lo hace. Ronaldo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! ¡Yogo bonito! ¡Yogo eficaz! ¡El temible Ronaldo! ¡El rey Ronaldo de este Mundial! ¡Para Brasil! ¡Venta 2! Alemania 0. Iba a tener otro Ronaldo. Y apareció la de Ronaldo. Genial. Estuvo Rivaldo abriendo las piernas en un muy buen ataque de Brasil. Fíjense. Abrió la piernita Rivaldo. La dejó para Ronaldo y la definió como se debe. Contra el palo lejos de Oliver Kahn que ya perdiste contra Ronaldo. Le ganabas 3 a 0 en el primer tiempo pero ahora te mató. ¡Qué golazo de Ronaldo, señores! Cleverson hacia adentro. Cleverson por abajo para Rivaldo. Ronaldo lo hace. Ronaldo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! ¡Gol bonito! ¡Gol eficaz! ¡Gol temible Ronaldo! ¡Gol rey Ronaldo de este Mundial! ¡Para Brasil! ¡Venta 2! Alemania 0. Iba a tener otro Ronaldo. Y apareció la de Ronaldo. Genial. Estuvo Rivaldo abriendo las piernas en un muy buen ataque de Brasil. Abrió la piernita, Rivaldo la dejó para Ronaldo y la definió como se debe contra el palo lejos de Oliver Kahn que ya perdiste contra Ronaldo. Le ganabas 3 a 0 en el primer tiempo pero ahora te mató. ¡Qué golazo de Ronaldo señores! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que me ha quedado muy bien. Me ha quedado muy bien. Estoy muy contento porque este hombre es muy difícil de copiar uno de esos goles que hace él. Como por ejemplo ese gol contra el Kahn. Pues no sé si es absurdo. ¿Cómo vas a hacer eso? No se puede hacer ni en el FIFA. Bueno, pues me costó encontrar el gol. Pero yo creo que es el gol más adecuado. Que es el que le hace bicampeón del mundo. Además es un tremendo golazo con ese detallito de Rivaldo. Y bueno, como decía, es el año 2002 y después de este Mundial de Corea. Ronaldo demuestra esta altura y el Madrid se apresura a ficharlo. Ya que la mala relación que tenía el jugador con Héctor Cooper. Que era el entrenador por aquel entonces del Inter de Milán. Lo ubicaban fuera del conjunto italiano. Ese mismo año que llega el Madrid sin jugar tan solo un partido. Fue galardonado con el Balón de Oro. Era el centenario del Madrid. Y la ocasión lo merecía. La gran oleada de fichajes del Real Madrid. Le dio el sobrenombre al Real Madrid de el Madrid de los Galácticos. Si Dan, Figo, Roberto Carlos, Casillas, Raúl, Ronaldo... Madre mía, o sea, un equipazo. En el año 2005 obtiene la nacionalidad española para no ocupar plaza de extracomunitario. Ronaldo sufre numerosísimas lesiones. Y firma su peor racha goleadora con tan solo trece tantos. Tras la eliminación del Madrid en la Champions, bueno, pues esto significa el final de la era de los Galácticos. Y en 2006 dice adiós al Club Blanco. Se vuelve a Italia, pero esta vez para jugar en el Milán, en la temporada 2007-2008. Fijaros que es el único jugador que ha jugado, que ha vestido las cuatro camisetas de los dos grandes... De los cuatro grandes de tanto de Italia como de España. Y ha marcado en todos los encuentros, ¿no? O sea, le ha marcado al Madrid, le ha marcado al Barça, le ha marcado al Inter, le ha marcado al Milán, ¿no? Vistiendo las distintas camisetas. Es curioso el dato, ¿no? Bueno, allí debió de someterse a un tratamiento debido a un problema de una insuficiencia hormonal en la glándula liroidea. Que puede producir un considerable aumento de peso, ¿no? Es el problema que tiene Ronaldo en este momento. No le iba mal en el Milán, pero nuevamente los fantasmas de las lesiones, esta vez en su rodilla buena, a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues le alejan durante un año entero de los terrenos de juego. A punto de terminar el año 2008, fue fichado por el Corinthians de Brasil. En el año 2011 se retira de fútbol por problemas físicos. Y bueno, como él mismo decía, pienso en una jugada, pero no la ejecuto como quiero, ¿no? Bueno, pues Ronaldo, pues ya sabéis, el problema de peso que tuvo, pues precisamente es a esa medicación que tuvo que tomar por el problema, por esa insuficiencia hormonal. Y es precisamente por lo que algunos le dicen Ronaldo el gordo, ¿no? Cuando Ronaldo no es el gordo, es el primero, es el auténtico, ¿no? Bueno, días después Brasil le dedica un homenaje por sus servicios. Y bueno, pues este fue el último partido que jugó Ronaldo. Bueno, luego se rumorea su regreso al fútbol en el año 2015. Casi nada, ¿no? Jugando para el Ford Lauderdad Strikers. No sé si lo pronunció exactamente bien, pero bueno, es un equipo de su propiedad, ¿vale? Es un equipo suyo, ¿no? Pero bueno, su estado físico, lógicamente, no era bueno. Vamos con todo lo que ha ganado, ¿vale? Oye, jugó cuatro mundiales, de los cuales ganó dos y quedó subcampeón en uno. O sea, es una barbaridad lo que hizo con la selección brasileña. Jugó dos Copas de América ganando las dos y jugó una Copa de Confederaciones que, por supuesto, también ganó. En el Cruzeiro ganó un campeonato mineiro y una Copa de Brasil. En el PSV-22 ganó una Copa de Holanda. En el Barça ganó una Supercopa, una Copa del Rey y una Recopa de Europa. En el Inter ganó una Copa de la UEFA. En el Madrid ganó dos Ligas de España, una Supercopa, una Copa Intercontinental. En el Milán ganó una Copa de la UEFA. En el Corinthians ganó un campeonato poblista y una Copa de Brasil. Además de los numerosisísimos títulos a nivel personal que tiene, ¿vale? Como jugador joven, como máximo goleador en varias competiciones y varias ligas, ¿vale? Que no voy a entrar en tanto detalle porque me puedo aburrir leyendo. O sea, sería infinita la lista, ¿vale? O sea, tiene un montonazo de títulos. Pero bueno, podría deciros que es el segundo máximo goleador de Brasil, después de Pelé, por supuesto. Fue máximo goleador de los Mundiales hasta que fue superado por Miroslav Klose en el año 2014. Es embajador de buena voluntad de la ONU y ha participado además en numerosísimos actos benéficos, ¿no? Y por supuesto, está en ese FIFA 100, ¿vale? De los mejores jugadores del mundo. Así es que nada más, chavales. Bueno, yo espero que os haya gustado. Creo que son, bueno, pues unas cuantas cosas que había que decir de este fenómeno, Ronaldo. Espero que os haya gustado de todo corazón. Muchísimas gracias por el apoyo al vídeo, ¿vale? Gracias por dejar ahí vuestro like si queréis más Remembring de Gol. Por supuesto, os dejo esa comparativa. ¡Un saludito! ¡Chao, chao, 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 chao! Cleverson hacia adentro, Cleverson por abajo para Rivaldo, Ronaldo lo hace, Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Yogo bonito! ¡Yogo eficaz! El temible Ronaldo, el rey Ronaldo de este Mundial para Brasil, venta 2. Alemania, cero. Iba a tener otra, Romando. Y apareció la de Ronaldo. Genial, estuvo Rivaldo abriendo las piernas en un muy buen ataque de Brasil. Sí, abrió la piernita a Rivaldo, la dejó para Ronaldo y la definió como se debe. Contra el palo, lejos de Oliver Kahn, que ya perdiste contra Ronaldo. Le ganaba 3 a 0 en el primer tiempo, pero ahora te mató. ¡Qué golazo de Ronaldo, señores! ¡Gol! Para ver que yo soy Ronaldo Y si no acredita que yo no sonyo en hacer fita Es solo esperar para ver Oh, 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 oh Vamos hacer Oh, 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 oh